El próximo miércoles estará ingresando al país otro frente frío, así que por favor prepárense porque bajarán las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional. Se espera que este miércoles 18 de diciembre se acerque un nuevo frente frío al Golfo de México, el cual afectará a Guatemala directamente, por lo que es necesario que se mantenga bien abrigado para evitar enfermedades respiratorias. Según el Incibume, por el acercamiento del frente frío podrían registrarse lluvias en regiones del norte y Caribe del país hasta el viernes 20 de diciembre. También un incremento en la velocidad del viento norte en la meseta central, por lo que es importante mantenerse abrigado y evitar salir de casa sin su paraguas.